Y aquí está, lo vuelve a decir, lo vuelve a decirte Ese como es yo, con mucho orgullo de lo que hicimos mis hijos Disfruta, goza Perú, aquí está la amiga Y la luz del club, César Bradí Y con la son de gata Y con la son de gata Y con la son de gata Y yo te atrevo a comenzar lo que siento Por ese dolor de fracasar Y en mi tiempo, en mi corazón duvete Yo no quiero perderte Te estoy desie enamorado Te llevo siempre en mi mente y en mi corazón Te estoy sufriendo por tu amor, aquí en silencio Te duele el alma, si eso es mi destino Y sigamos ciego, cabrillo Te duele el alma, si eso es mi destino Y sigamos ciego, cabrillo Te duele el alma, si eso es mi destino Y sigamos ciego, cabrillo Te duele el alma, si eso es mi destino Trujillo Y no solo Trujillo, si eso es mi destino Y soy de toda la gente del Perú Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mi fantasía, encenderé mi hoguera Y olvidaré, que es un recado mortal Que la boca de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre con la espalda, así nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de una noche y unas cuantas horas En un cuarto de hotel Que rico mi amor En un cuarto de hotel Me engañaste Y ahora me pides el amor Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mi fantasía, encenderé mi hoguera Y olvidaré, que es un recado mortal Que la mujer de un camino se debe respetar Fuerte, fuerte Que bonito, muchas gracias Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de una noche y unas cuantas horas En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel